¡Wow! No quiero compartirlo Soy lo mío, deliciosos Voy a comerlo, no Guiné de Otointer saint Muy, muy, muy sabrosa ¡Wow! ¿Dónde está Poca? ¿A dóndeUB? Amigo, encuentra mi boca Esta no es mi abogada, tal vez es este No deja esta boca de acá ya Yo canto solo no con tanto, estoy solo yo, yo, me divertó Yo canto con mi boca solo yo, muy, muy, muy contenta ¿Dónde es esta boca? I don't let you, a mí me encuentras mi boca Es mi abogada, tal vez me guste Es mi abogada, esta boca en acá ya ¡Guau! 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 Este bosón es un asignante mío Es mi abogada, 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 si me gustan el abogada, mi 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 abog ¡Oh! 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 ¡ ¡Sí! ¡Ahí va! Y la gorra, la gorra, la gorra Ponte la gorra, la gorra, la gorra Correremos tras ladrón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Españo! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Españo! ¡Sí! ¡Ahí va! Busca zapatos, 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 zapatos Ponte zapatos, zapatos, zapatos Correremos tras ladrón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Españo! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Españo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y los esposos! ¡Esposos! 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 Busca esposos! ¡Esposos! 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 Correremos tras ladrón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Españo! ¡Español! ¡Ayva! ¡No! ¡Español! ¡Oh sí! ¡Ayva! ¡Sí! Estás listo para correr Que para atrapar Seamos hermosos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Está pasando aquí! ¡Eso se dio! ¡Es para un minuto! ¡Chica, chica policía! ¡Es para que yo para salvarle! ¡Nunca le ha sacado si espera! ¡Los misterios sin jugadores! ¡Nunca te preocupes por el ruido! ¡Chica policía! ¡Siempre nos ayudará! ¡Chica, chica policía! ¡Nunca te preocupes por el ruido! ¡Soy una chica policía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está pasando aquí! ¡Eso se dio! ¡Es para un minuto! Chica, chica, policía, es tan que yo para salvarme Chica, policía, nunca la saca si es vera Chica, policía, los misterios sin judebes Chica, policía, nunca te preocupes por el ruido Chica, policía, siempre nos ayudará Chica, chica, policía, nunca te preocupes por el ruido Soy una chica policía, sí! La, 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 la Ayúdame! What's going on here? What happened? Oh, wait a minute! Chica, chica, policía, es tan que yo para salvarme Chica, policía, nunca la saca si es verà Chica, policía, los misterios sin judebes Chica, policía, nunca te preocupes por el ruido ¡Chica policía! Siempre nos ayudará Chica, chica policía Nunca te preocupes por el ruido ¡Soy una chica policía! ¡Sí! ¡Soy una chica policía! ¡Hare cosquillas! ¡Si no tienes vergüenza! ¡Aquí hay cosquillas! ¡Sí! ¡Cos, cos, cos, cosquillas! ¡Ven aquí, haré cosquillas! ¡Oh, lo siento, señor! ¡Lo siento! ¡Cos, cos, cos, cosquillas! ¡Ven aquí, haré cosquillas! ¡Oh, me disculpo, señorita! ¡Lo siento mucho! ¡Cos, cos, cos, cosquillas! ¡Ven aquí, haré cosquillas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te he encontrado! ¡Eh, tú! ¡Detiente aje! ¡Dije alto! ¡Es la policía! ¡Detiene en casa! ¡Es la policía! ¡Ah! ¡Hey! ¡Soy una chica policía! ¡Hare cosquillas! ¡Si no tienes vergüenza! ¡Aquí hay cosquillas! ¡Sí! ¡Ja! ¡Cos, cos, cos, cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí, haré cosquillas! ¡Oh, lo siento, señor! ¡Lo siento! ¡Ja! ¡Cos, cos, cos, cosquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven aquí, haré cosquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, me disculpo, señorita! ¡Lo siento mucho! ¡Cos, cos, cos, cosquillas! ¡Ja! ¡Ven aquí, haré cosquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Deje en contra! ¡Eh! ¡Tú! ¡Detienta! ¡Dije alto! ¡Es la policía! ¡Detienta! ¡Es la policía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hey! ¡Soy una chica policía! ¡Hare cosquillas! ¡Si no tienes vergüenza! ¡Aquí hay cosquillas! ¡Sí! ¡Cos, cos, cos, cosquillas! ¡Oh! 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 ¡Me quiero cosquillas! ¡Oh! 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 ¡Lo siento, señor! ¡Lo siento! ¡Ja! ¡Cos, cos, cos, cosquillas! ¡Oh! 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 ¡Ven a querer cosquillas! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Me disculpe, señorita! ¡Lo siento mucho! ¡Cos, cos, cos, cosquillas! ¡Ja! ¡Ven a querer cosquillas! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡En contra! ¡Hey! ¡Detientaje! ¡Dije alto! ¡Ha! ¡Teo trampa! ¡Ha! ¡Kame! ¡Kame! ¡No! ¡Mmm! ¡Kaka! ¡Orinal! Necesito un orenal ¿Cuál va a ser cacá? ¡Cacá! ¡Dame! ¡No! ¡Dame! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Dónde está el orenal? ¡Oh! ¡Orenal! ¡Cuál es el orenal! ¡Cuál es el orejero! ¡Orenal! ¡Oh! 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 ¡Dame! ¡No! ¡Oh, un domingo! ¡Oy! ¡Oy! ¿Dónde es el orinal? ¡Oh! 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 ¡ Perú, Perú, Perú 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 Perú, Perú Perú, 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 Perú Perú, Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú Gracias.